tal amigos los invito a ver este siguiente vídeo hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a una nueva propiedad que tenemos aquí en ixtapa que te puede interesar pero antes permíteme decirte que por favor nos des un like te suscribas al canal para que puedas seguir viendo este vídeo esta hermosa casa cuenta con una buena sala que puedes ver aquí para que puedas disfrutar en familia este esta casa cuenta con un espacio para un comedor un comedor para 46 personas esta propiedad como la puedes ver tiene algunos detalles que hay que pues prácticamente ir viendo pero esta propiedad está pensada principalmente para alguien que esté buscando una oportunidad para poder aprovechar este la cercanía de ixtapa y de ciguatanejo o poderle sacar una buena rentabilidad para poder rentar esta propiedad ya sea por booking o el bien vi ya que es una propiedad que está en un fraccionamiento que cuenta con un hermoso jardín y una hermosa alberca esta propiedad como puedes ver tiene una elegante cocina que como por parte de uso de la propiedad pues tiene algunos acabados que si ya se le ven que necesita su manita de gato pero si estás buscando una buena oportunidad para poder este hacer más rentable tu inversión estas propiedades son muy 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 codiciadas por la gente que le gusta rentar por periodos vacacionales nos vamos a la parte de arriba bueno sígueme y pues esta propiedad cuenta aquí en la parte de arriba dos recámaras y un baño de este lado vamos a la parte de arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.